La Municipalidad de Lima realizó un operativo contra la venta ilegal de animales en el centro de la ciudad y clausuró varios locales. Durante esta acción se rescató a un perro y varias aves. Las mafias que lucran con la vida de animales domésticos y silvestres siguen operando en el centro de Lima. La mañana del martes un perro y varias aves fueron rescatadas por personal de fiscalización de la Municipalidad durante un operativo. No tiene autorización para la venta de estos animales, él tiene autorización para la venta de productos para animales domésticos, no venta del animal propiamente dicho. Entonces esto que genera que el producto, en este caso sería los animales, sea decomisado por la Municipalidad y le encuentre un buen fin. ¿Para qué? Para que siga viviendo. La intervención se dio en tres galerías ubicadas en Girona, Ayacucho y Giron Miroquesada. Los animales fueron trasladados para ser evaluados por un veterinario, ya que frecuentemente estos son encontrados en pésimas condiciones. Lo tenemos en detención, de acá va a pasar al área de la veterinaria municipal y después de eso va a ser dado en adopción. El problema de los perros, la mayoría de ellos casi mueren, no sé, a la semana prácticamente, porque la mayoría presenta parvovirus. Zuleika Prado, gerente de fiscalización de la comuna, aseguró que los comerciantes intentan burlar a las autoridades para continuar con el ilegal negocio. Hay otras personas que vienen con un álbum de fotos en donde promocionan a los perros que venden, entonces en las exteriores de la galería se instalan estas personas que vienen en bolsas, ya sea o cualquier tipo de elemento en la cual el animal está en una situación de riesgo porque prácticamente está asfixiado. Lo sacan la cabeza del animal cuando viene el supuesto comprador y si no está en venta lo vuelven. Aseguró que en lo que va del año han rescatado a 150 animales en esas condiciones y sancionado a los responsables. El tema de vender productos o mejor dicho de ofertar animales, ya sean exóticos o de estas características, ya hemos hecho intervención con la policía en la cual capturó a 25 personas en el iniciado procedimiento por parte de ellos. Finalmente hizo un llamado a los ciudadanos a denunciar la venta ilegal de animales comunicándose a los teléfonos de la comuna que aparecen en pantalla.